Hola estimados alumnos de Hidráulica Aplicada, hoy vamos a dar la clase correspondiente al jueves 21 de mayo, en la que vamos a ver dispositivos y obras hidráulicos. En la primera parte, en este primer video, vamos a ver un poquito canales de restitución, disipadores de energía, luego unos mecanismos muy interesantes para trasvasar agua, como los sifones y los sifones invertidos, los puentes canales, y en un video que será la segunda parte de la clase, vamos a ver un mecanismo hidráulico que se llama alcantarillas. Los brasileños le llaman bueiros, la gente que habla en inglés, culverts. Bien, es importante desarrollarlo un poquito porque el primer trabajo importante que desarrollan ustedes como ingenieros civiles, seguramente involucrará el diseño o construcción de alcantarillas. Así que, nos parece que lo mejor es que sepan cómo funcionan para que las diseñen y construyan correctamente. Bueno, vamos a comenzar entonces con el canal de restitución. En una central hidroeléctrica, es el canal que devuelve el agua al cauce natural, luego de su paso por las turbinas, es decir, luego de ser turbinado. Acá tenemos una planta del brazo Añacuá, del río Paraná, en la zona de Yacyretá, donde en breve comenzará la construcción, o ya comenzó, de la repotenciación, bueno, la colocación de turbinas en este sector. Ya había un vertedero, acá entonces, este es el canal de restitución del agua que va a pasar por las turbinas. En algunos casos es importante independizar a través de barreras, barreras físicas muy concretas, el agua del vertedero, del agua del canal de restitución de las turbinas, para que esta turbulencia que se ve acá, no interfiera, no provoque fluctuaciones del nivel de agua abajo de las turbinas, para que el salto se mantenga lo más constante posible, como ya vimos en la clase pasada. Dependiendo de dónde se localicen los vertederos, podrían estar en un mismo bloque, pero podrían estar en otro sector del vaso, y en ese caso también podrán requerir otro canal de restitución, para devolver el agua que pasa por los vertederos al río. El agua que sale de la central, o del vertedero, en general, lo hace con una energía cinética muy alta, potencialmente erosiva. Para disipar esa energía tan alta, se diseñan y luego se construyen mecanismos que se denominan, precisamente, disipadores de energía. Su principio de funcionamiento es el del resalto hidráulico, por la turbulencia que genera. Enseguida les voy a mostrar en qué consiste un resalto hidráulico, pero lo que se hacía era, básicamente, provocar un quiebre en la pendiente de fondo de un canal que venía más o menos suave, se lo hace muy fuerte, para que haya una aceleración localizada del agua. Y esa aceleración se produzca en un sector controlado. Y luego, mecanismos que disipen esa gran, esa alta velocidad. En general, a la salida de las casas de máquinas, lo que se colocan son piletas aquietadoras. Mientras que en los vertederos se suelen utilizar dientes o escalones de hormigón armado. Y también, en las centrales de montaña, los saltos de esquí, que lanzan el agua hacia arriba y transforman el chorro en una especie de lluvia que disipa energía por fricción con el aire. Bien, acá tenemos algunas fotografías. Esta es una central, no me pregunten, donde es simplemente esta fotografía, la robé de internet, donde hay estos dados en el cauce para aquietar el agua. En una especie de pileta, una pileta aquietadora. Acá está lo que les decía, esta rampa de fuerte pendiente, por ejemplo 45 grados, tiene unos dientes al pie para generar turbulencia, incorporar aire y generar mucha turbulencia. Luego una pileta aquietadora y a su salida, más dientes. Acá tenemos otra central hidroeléctrica. La casa de máquinas, las casas de máquinas estarían localizadas aparentemente a ambos lados de los vertederos. Los vertederos en una posición central y parecería que no está en operación esta central. Y se vería algo parecido a piletas aquietadoras, en este caso en los vertederos. Este es el típico salto de esquí, un vertedero con ese perfil característico de vertido. Y una rampa al final que lanza hacia arriba el agua, generando este chorro espumoso, que luego cae en un sector con muchísimas rocas o algún otro tipo de protección. Hormigón, por ejemplo, de trapos o lo que decida el proyectista, para que no haya erosiones localizadas y menos en esta posición al pie de la presa, que sería lamentable. Si me preguntan ustedes cuándo deberían colocar un disipador de energía, yo les respondería sin temor a equivocarme. Que sólo piensen en los disipadores cuando el número de frut sea superior a 2. Esto viene de mi experiencia personal. Con números de frut inferiores a 2, en general, no hay mayores problemas. Pero nunca está de más hacer las verificaciones. ¿Se acuerdan qué era el número de frut? El número de frut es la relación entre la fuerza de inercia y las fuerzas gravitatorias. Bueno, en realidad es la raíz cuadrada de esa relación. Surge a mediados del siglo pasado, el siglo XX, el profesor ruso Boris Bagmetev. Se le ocurrió plantear la ecuación de Bernoulli, pero no tomando un plano de referencia cualquiera, sino un plano que pase por el fondo del canal. Entonces, la ecuación de Bernoulli plantea, tomando como referencia el punto más bajo de la sección transversal de un canal, es lo que se conoce como energía específica y es función del caudal. ¿Se acuerdan de este gráfico? Con esta línea de 45 grados, esa acíntota de 45 grados, decía que esta energía específica, o sea, que era función del caudal, el caudal que generaba esta energía específica se podía lograr con este tirante I2 en un régimen fluvial, o con este tirante I1 en un régimen torrencial. El tirante I1 e I2 eran los tirantes conjugados. Había un caudal que generaba una energía específica, que se denominaba crítico, que únicamente se lograba con esta altura, que era la altura crítica. En este punto teníamos el número de Frut igual a 1, mayor que 1 hacia abajo, inferior a 1 hacia arriba. El número de Frut se calculaba como la velocidad dividida por la raíz de g por h. ¿Qué h? Cuando les pregunto a sus colegas de años anteriores, les preguntaba, comienzamos en un h promedio. Bueno, ¿acá cuánto vale el h? Cero. ¿Acá cuánto vale cero? ¿Entra o no entra en el promedio? ¿Cuántas verticales trazamos? El tema de un h promedio no es operativo. Entonces, ese h característico está acá. ¿Cómo se calcula? Si esta es la sección mojada, la sección mojada dividida por el ancho mojado del cauce, es el h característico, para calcular el número de Frut en el canal. Esto era para refrescar un poquito algo que ustedes ya vieron en Hidráulica General, Mecánica de los Fluidos. Dijimos que íbamos a ver un mecanismo muy interesante, que era el sifón, que se utiliza para hacer trasvases. El sifón es un conducto cerrado que tiene forma de U invertida, que se utiliza para trasvasar líquidos de un reservorio, un depósito, a otro que está a menor altura. Pero cuando entre ellos se interpone algún obstáculo, o es muy difícil acceder al depósito superior, porque si no, conectaríamos con algo parecido a una manguera, un conducto, un caño en el depósito superior y en el inferior, y tendríamos un escurrimiento de gravedad. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un azud, tenemos un reservorio, tenemos un canal al cual queremos alimentar desde este reservorio, y entonces aquí tenemos el sifón sobre la presa, sobre la presa o sobre el azud. Aquí tenemos presión atmosférica, aquí tenemos presión atmosférica. Por ejemplo, podríamos estar descargando agua de este azud o de este reservorio a un canal de riego, por ejemplo. Cuando se trata del sifón hay por lo menos dos preguntas importantes a responder. ¿Qué caudal eroga el sifón? ¿Y qué presión se tiene en el punto B? Ya enseguida vamos a ver por qué es importante la segunda pregunta. Para responderlas, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, tomando como plano de comparación el que pasa por el punto C, que es el punto más bajo, y además, en el análisis vamos a despreciar las pérdidas. No es para nada complicado incorporar las pérdidas, pero ya les voy a mostrar dónde se incorporarían. Pero en el ecuacionamiento produciría un poquito de ruido para el análisis que queremos hacer. Así que vamos, en principio, a despreciar las pérdidas. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿qué caudal está saliendo por acá? Vamos a plantear Bernoulli entre un punto como el A, sobre la superficie del reservorio, y un punto C, que está a la salida del sifón. Recuerden que estamos despreciando o no estamos considerando las pérdidas. Bien, planteamos Bernoulli la energía de posición más la energía de presión P sub A sobre gama más la energía cinética aquí va a ser igual a la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética en el punto C. Bien, P sub A y P sub C en este caso son iguales e igual a la presión atmosférica sobre gama. O sea, esto y esto desaparecerían, son iguales. La velocidad en A es una velocidad muy baja, muy baja, porque el A sub tiene una superficie enorme respecto a la superficie de la sección del sifón. Luego, P sub A podríamos considerar cero o despreciable. Y el punto C está sobre el plano de comparación, luego H sub C igual a cero. Entonces, reemplazamos, nos queda esto, esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, y nos queda que H sub A es igual a la energía cinética en C. Por energía cinética por unidad de peso, lógicamente. La ecuación de Bernoulli nos plantea la energía por unidad de peso. Despejamos B sub C raíz de 2G por H sub A. Es la ecuación de Torricelli, como que si tuviésemos una caída libre de aquí hasta aquí. Imagínense, no es una caída libre, luego tendríamos que descontar aquí las pérdidas a lo largo del sifón. En este caso, el caudal que logrará el sifón dependerá de la altura a la que se encuentre el depósito a descargar. Luego, esa velocidad multiplicada por la sección del sifón nos va a dar el caudal que era lo que nos interesaba. Para responder la cuestión de la presión en B, vamos a plantear entonces Bernoulli entre el punto A y el punto B manteniendo el plano de comparación o referencia del datum del caso anterior. Recuerdo que nuevamente no vamos a considerar las pérdidas y planteamos entonces Bernoulli. P sub A expresionamos atmosférica sobre gama la velocidad en A era cero la velocidad aquí en B por continuidad va a ser la velocidad en C entonces teniendo en cuenta estas consideraciones planteamos Bernoulli la energía de posición más la energía de presión va a ser igual a la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética en B que era raíz de 2G por H elevado al cuadrado o sea raíz con el cuadrado se eliminan dividido por 2G simplemente sacamos la raíz la eliminamos con este cuadrado este 2G se va con este 2G despejamos cuánto vale P sub B va a ser igual a la presión atmosférica menos menos HB menos HA y menos el segundo HA acá teníamos este caso aquí HA aparece una dos veces ¿no es cierto? una sumando una restando se cancela nos queda nada más que H sub B entonces la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica no hay ningún secreto ninguna suposición es simplemente pasaje de término menos gamma por HB o sea la presión en B va a depender de la altura a la que se encuentre el punto B pero esta presión ¿cómo va a ser? si a la presión atmosférica le resto algo significa que nuestra presión relativa en B va a ser negativa la presión en B ¿cuánto en la presión relativa ¿cuánto de negativa puede ser? o sea no puede nunca ser ni siquiera igual tiene que ser superior a la presión de vapor de ese líquido a esa temperatura ¿por qué? porque si no tendríamos cavitación que fue un tema que vimos en la clase anterior así que por eso es trascendente conocer la presión en B para verificar que no tengamos cavitación y si tenemos cavitación y se nos forma vapor en vez de líquido vamos a tener una emulsión de vapor de agua en agua más los problemas que podemos llegar a tener de duración por cavitación pero en principio se nos corta el chorro y la ecuación de Bernoulli ya no nos sirve básicamente se corta se corta el chorro yo quiero recordar una anécdota que de un personaje histórico de la historia de la ciencia que leí cuando era estudiante como ustedes se trata de Galileo Galilei que recibe la carta se acuerdan en la época en la que él vivió las ciudades de Italia eran ciudades-estados bueno la máxima autoridad de Venecia le hace una consulta porque dice que quería drenar algo parecido a esto en una montaña entonces mandó a fabricar un sifón de cobre esto está un libro de Enzo Levy que plantea la historia de la hidráulica contada por sus actores a través de cartas que mandaron y esta era una de las cartas entonces da las características del sifón la cuestión que plantea él que este punto estaba como a 20 metros de altura las dimensiones venían planteadas en codos y ese tipo de unidades extravagantes que había antes dice que puso un tapón en los extremos tenía un lugar de purga en ese punto más alto llenó y cuando saca los tapones el agua recuerda esto el agua decía en contra de su naturaleza como que el agua va a ir en contra de su naturaleza no solo no escurría sino que bajaba y bajaba por las dos ramas no solo eso dice se estabilizaba a la mitad de la altura digamos a 10 metros de altura lo cual es lógico o sea si acá yo tengo cavitación el agua va a alcanzar a subir 10 metros nada más que es más o menos y Galileo le responde que hacía un tiempo que venía meditando sobre este tipo de fenómenos y le dice que no se sorprenda que si él presta atención los barcos amarrados en el puerto de Venecia cada tanto rompen las amarras que eran hechas con sogas muy gruesas si una soga tan gruesa se rompe por qué no se va a romper una soga hecha de agua claro el tubo que tenemos dentro del sifón es una soga de agua que tendría cuál sería la resistencia que le parece a ustedes un kilo por centímetro cuadrado más o menos que es la presión atmosférica así que si yo tironeo esa soga de agua con más de un kilo por centímetro cuadrado y la voy a romper es lo que pasa cuando se me genera la cavitación bien espero que les haya gustado la anécdota del amigo Galileo Galilei mencionamos al pasar recién el tema del cebado el cebado consiste en llenar completamente que no haya burbujas de aire dentro del sifón antes de ponerlo en funcionamiento porque si no puede pasar que no funcione a mí me pasó una vez estaba haciendo una instalación de bombeo y la bomba no funcionaba estaba tomando aire y no había ninguna posibilidad de toma de aire el aire estaba entrando por una minúscula perforación yo no la llegué a ver que había en un codo de hierro galvanizado a la entrada de la bomba la bomba no bombeaba porque entraba un hilito de aire por ese lugar así que fíjense la importancia del cebado entonces se colocan válvulas en los extremos y una tercera válvula en el punto más alto que es la válvula de llenado y ese llenado dependiendo de las dimensiones del sifón se podrá hacer a mano con alguna manguera o con algún balde pero también fíjense cuando ustedes pasan quieren sacar agua de un depósito de combustible de un auto un auto viejo porque los autos más nuevos ya no se puede meter en una manguera lo que hacían ustedes succionaban con la boca luego les quedaban la boca toda sucia con nafta dependiendo entonces de las dimensiones ese cebado podría hacerse a mano o utilizando algún equipo de bombeo recién veíamos que la presión en B era una presión inferior a la atmosférica porque era la presión atmosférica menos alguna cosa entonces dependiendo de cuánto inferior a la atmosférica sea podría llegarse a tener que hacer un cálculo estructural o un dimensionamiento estructural importante para evitar el aplastamiento de ese caño acuérdense que los caños y sobre todo si son de plástico resisten muy bien la presión interna pero no la succión así que siempre es importante ese cálculo de la presión en B para hacer una verificación de tipo estructural el sifón invertido el sifón invertido también es un conducto cerrado pero en vez de tener forma de U invertida tiene forma de U y se utiliza en situaciones como por ejemplo cuando necesito atravesar un cauce natural con un canal y no se me pueden mezclar las aguas yo necesito por ejemplo llevar ese canal me está llevando agua de riego y si yo lo hago que se mezcle con el río el río me podrá llevar todo el agua y ese cruce puede ser o al mismo nivel o a diferente nivel también podrán ver casos como el siguiente que es un canal de riego bastante sobrelevado sobre el terreno natural tiene que atravesar una ruta importante y el techo del sifón puede interferir con la rasante de esa ruta este caso lo pueden encontrar lo veo yo cada vez que voy a ver sobre la ruta 12 a la altura de Itaibaté más o menos donde hay unas arroseras muy importantes y utilizan justamente sifón invertido para pasar por debajo del paquete estructural de la ruta canales que están inclusive más altos que el arrasante de la ruta y podría llegar a ocurrir que cuando yo tengo un entrecruzamiento entre un cauce natural y un canal o entre dos canales y son a diferente nivel que el cruce del canal superior yo deba hacerlo o lo hago con un sifón invertido o lo hago con un puente canal acá tenemos este es un corte de un canal natural un cauce natural tengo acá viene un canal que necesito pasarlo al otro lado entonces tenemos el sifón invertido y este es un puente canal una fotografía que la pueden encontrar en internet se distribuyó mucho es en Alemania son dos canales esto parece más natural y un canal artificial cruzando por arriba de este otro inclusive este canal de arriba es navegable ese es un puente canal y para mandarnos la parte de los chaqueños también tenemos nuestro sifón invertido y un puente canal en una obra que la pueden googlear se llama la línea Tapenagá de bajos submaridionales este es un canal importante de drenaje que tiene que atravesar aquí arriba en el sentido que va marcando el puntero está el cauce del río Tapenagá en este caso el río estaba seco por la época del año entonces se hizo un sifón invertido que cruza lo cruza por debajo y obviamente el cruce por arriba del río Tapenagá se hace con algo que estrictamente hablando es un puente canal en el tema de los sifones invertidos es importante que a la entrada se coloquen interceptores de sólidos gruesos porque si no ingresan aquí y se pueden depositar y la limpieza de esto créanme es un verdadero dolor de cabeza cuando hagan algo como esto las dimensiones de estas secciones deberían ser tales que pueda ingresar en determinada época del año esos pequeños cargadores frontales tipo bobcats porque apala sería bastante complicado así que este tema tiene varios bemoles que tienen que ser considerados entonces no se olviden de los desarenadores a la entrada para evitar las sedimentaciones y cuando hagan el diseño no se olviden de verificar que las velocidades sean de autolimpieza velocidades si me me apuran yo les diría de por lo menos o alrededor de dos metros por segundo porque si no van a tener sedimentaciones el cálculo hidráulico del sifón invertido es muy parecido al de las alcantarillas pero se utilizan coeficientes de pérdidas específicos para este tipo de obras o adaptados adecuadamente bueno entonces ah y como se calculan los puentes de canal desde el punto de vista hidráulico son canales revestidos no tienen ningún secreto adicional así que vamos a parar entonces esta primera parte por aquí y en el siguiente video vamos a ver la cuestión de las alcantarillas nos vemos entonces